Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primero me presento, soy Carlos, soy fisioterapeuta y tengo mi propia clínica en Badajoz. Bueno, primero, la labor de un fisioterapeuta no es más que mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, así que con estos vídeos vamos a intentar mejorar vuestro día a día de forma muy sencilla. La temática de mi primer vídeo va sobre ejercicios para evitar las caídas en persona de la tercera edad. Para el primer ejercicio nos vamos a colocar sobre una pierna a la pata coja y con la pelota vamos dando pases por detrás de nuestro cuerpo, tanto a un lado como al otro. Si os desequilibráis no pasa nada, lo podemos hacer con una pierna y con la otra. Y si queréis buscar un poquito más de dificultad, pues podemos pasarla por debajo del muslo como estáis viendo en el vídeo. Ahora, si os gusta el riesgo, pues podemos complicarlo de forma muy sencilla. Lo mismo ejercicio que he explicado, pero con los ojos cerrados, tanto con una pierna como con la otra. Y haciendo los dos movimientos que hemos hecho antes. Para el siguiente ejercicio vamos a poner una fila de cualquier objeto que tengáis por casa. Mirad, yo he utilizado un bote de gel y hacemos una fila con una separación de unos 30 a 40 centímetros aproximadamente. Una vez que está la fila preparada, nos ponemos enfrente y hacemos subidas de rodillas sin tocar los geles importantes. Tanto con una pierna como con la otra. Vamos a intentar siempre mirar hacia adelante y no hacia el suelo. Además de esto, podemos hacer unos pasos en forma de ciza intentando no tocar ningún gel, ningún bote. ¿Qué os ha parecido el ejercicio? Yo creo que son sencillos y que lo podemos hacer en cualquier casa y en cualquier momento. Así que nada, me despido al lado de mi amigo esqueleto, ¿vale? Intentar no romper en ningún puesecito o no utilizar a otra amiga mía la muleta. Bueno, buscar un huequito, hacerlo en casa y ya me vais contando. Muchas gracias.